¡Muy buenos días a toda la red regional de radios! Aquí estamos comenzando el contacto del día miércoles 20 de diciembre para conocer cómo estará el tiempo para la jornada y el resto de la semana. Para más detalles, ya lo tenemos a Gerardo Barrera en línea. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy bien, Fernando. Buenos días. Buenos días para todos. Así que estamos aquí, podríamos decir, en las últimas horas de la primavera. Una primavera que ya a esta altura nos debería mostrar situaciones más pendientes a ser de verano. Porque, bueno, estamos a un paso. Y justamente estas nubes que permanecen ya desde hace varios días en toda la región central del país, especialmente en la provincia de Córdoba, hacen que los valores de temperatura todavía continúen en un rango que no es el rango habitual al que estamos acostumbrados. Y hoy, nuevamente, con nubes, con momentos de algunas lloviznas intermitentes, de algunas neblinas, tendremos una mañana con pocos cambios de temperatura. Hace la tarde, desde el mediodía en adelante, empezaremos a ver algunos claros en el cielo, aunque todavía no van a ser definitivos, pero van a ser los primeros síntomas de lo que será el cambio de escenario en cuanto a las condiciones meteorológicas que ocurrirá de hoy para mañana. Hoy, en máximas, andaremos ahí cerca de los 21, 22 grados, como mucho. En un día en donde, como decíamos, a la mañana se irá bastante nublado, a la tarde aparecerán algunos claritos. Para el jueves y para el viernes, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque continuará el tiempo húmedo, con lo cual no hay que descartar, por ahí, que alguna de las nubes que quedan andando de vuelta puedan llegar a dejar algún chaparrecito, alguna lluvia muy localizada y de corta duración. Pero lo particular del día jueves y el día viernes es que volveremos a recuperar un poco la temperatura en los valores máximos y estaremos ahí sí aproximándonos a los 28, 29 grados. Así que, bueno, ese es el escenario que viene a partir de mañana. Y el sábado y el domingo continuamos dentro de este aire calido y húmedo, por eso, ambos días van a presentar variabilidad en cuanto a la presencia de nubes, a la cantidad de nubes, e inclusive van a dar la posibilidad también de que en algún momento, especialmente en las horas de la tarde, aparezcan algunos chaparrones, algunas lluvias dando vuelta. Es una situación de humedad que ha venido para quedarse y si bien va a tener algunas alternativas en cuanto a la cantidad de nubes que va a haber, podríamos decir que desde acá hasta el lunes no vamos a llegar a una situación de estabilidad plena y de largo plazo como por ahí muchos me gustaría tener para no tener que andar, digamos, mirando el pronóstico del día a día, sobre todo con las fiestas que se adecen. Tal cual. Bueno, lo bueno es que las temperaturas empiezan a subir, ya no, ya quedarían en estos valores que nos decías para mañana en el inicio del verano, estos 28, 29, ¿no? Así es, sí, sí, van a subir, van a subir por una cuestión de mayor presencia de sol. Hay muchos del fin de invierno que están... Contentos. ...cuchos con estas temperaturas, por supuesto, porque, bueno, no hay que desestimar que estas temperaturas son temperaturas muy agradables para trabajar, ¿no? Uno no está bajo el calor húmedo y la sensación térmica que suele haber en esa época del año. Pero, bueno, es una situación atípica que también tiene que ver con esta necesidad de llueve y demás, o sea, para que llueva tenemos que tener humedad y, bueno, y para que aumenten los milimetrajes promedios de esta época del año de cada mes, tenemos que tener lluvias abundantes, así que, bueno, vamos a tener que bancarnos la humedad. Es una situación totalmente distinta a la del año pasado. Recuerdan un poco, el año pasado suplicamos por que apareciera alguna nube en el cielo y eso hacía que, bueno, la escasez de lluvias hizo estrago prácticamente dentro de lo que es la parte agropecuaria. Pero este año, bueno, tenemos una situación distinta. Tal cual. Bueno, vamos a ver cómo continuará esto con el correr de estos días. Gerardo, te mandamos un abrazo enorme y gracias por el pronóstico para estos días. Nos volvemos a encontrar nuevamente mañana. Muy bien, entonces, será hasta mañana. Hasta mañana. Así compartíamos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.